Silvia Orquidi, una de las grandes amigas del cantautor, nos asegura que Juanga está bravísimo, muy molesto, con la revista TV y Novelas de México. La revista publicó hace unos días un artículo donde hablaba sobre Joan, el hijo del divo de Juárez, que como saben está en la cárcel de la Florida por conducir bajo los efectos del alcohol, y decía el artículo que supuestamente Juan Gabriel no quería ayudarlo a salir de ahí, algo que molestó muchísimo al cantante. Escuchemos lo que nos dijo Silvia Orquidi. Oye, es una mentira de las más grandes, pero es también una falsedad y una degradación. Y luego poner a Alberto o Juan Gabriel decir que se pudra en la cárcel. Oye, ¿qué papá lo hace? Y más porque él lo vivió. ¿Tú crees que si él lo vivió va a aceptar que un hijo de él, como cualquier papá, esté en la cárcel? Bueno, la amiga de Juan Gabriel también dijo que se está contemplando la posibilidad de entablar una demanda contra la periodista que publicó la entrevista, mientras que el director de la revista nos dijo que no piensan pedir una disculpa pública. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.